hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las mejores páginas para ganar dinero en paraguay páginas que van a ser válidas van a poder poder registrar trabajar ganar dinero viviendo en paraguay ya seas del país que seas pero si vives o estás en paraguay todos estos negocios que te voy a mostrar son totalmente gratis disponibles sin ningún tipo de restricción y que vais a poder conseguir dinero totalmente gratis en diferentes negocios en los cuales por ver anuncios por completar encuestas por aquí para que tonedas ganar rublos de tener una amplia variedad de tipos de páginas que nos van a dar la opción de poder sumar esos ingresos extras que podéis necesitar si pensáis que viviendo o estando en paraguay en internet tenéis mucha restricción a la hora de ganar dinero os digo que hay infinidad de negocios que van a poder utilizar y que vais a poder registrar os para conseguir esos ingresos que ya sea como he explicado diferentes tipos de negocios diferentes tipos de monedas y vais vais a ver que hay una oferta bastante interesante bueno pues vamos a comenzar y en la primera parte vamos a hablar de las páginas ptc las páginas ptc son ver anuncios son hacemos clic en un anuncio vemos visualizamos ese anuncio durante unos segundos y una vez hecho eso os resolvemos un captcha y automáticamente nos dan dinero ese dinero se ingresa automáticamente automáticamente nuestra cuenta y aquí tenemos negocios como puede ser neobux que es una página bastante fiable que lleva muchísimos años en línea tenemos páginas como fighters o ptc sare que son páginas en las cuales vamos a sumar puntos y dinero esos puntos nos van a servir para aumentar el nivel y cada nivel que vayamos subiendo los anuncios van a ser de mayor cantidad de dinero aquí todas estas páginas ptc que estoy mostrando ya diría que prácticamente todas hemos recibido pagos de ellas son bastante confiables y podemos también destacar en este caso golden clicks que es una de las últimas que incorporamos y uniclick que también se pueden obtener bastantes ingresos viendo anuncios lo recomendable las páginas ptc es lo que viene siendo invitar a usuarios cuanto más usuarios tengamos más referidos los ingresos pasivos irán aumentando tendremos que hacer cada vez menos para ganar más y además tienen opciones de tareas muros de oferta donde también podemos complementar nuestras ganancias con estas páginas es decir todas las que aparecen aquí son negocios en los que vais a poder registraros y empezar a ganar dinero para paraguay ahora vamos a pasar con las fauces y criptomonedas uno de los tipos de negocios que yo recomiendo muchísimo porque las criptomonedas bajo mi opinión van a ser y están siendo ya muy importantes pero en el futuro van a ser importantísimas van a cambiar un poco el concepto del dinero y vamos a tener oportunidad ahora de adelantarnos algo al futuro y poder obtener estas criptomonedas en conseguir esta manera totalmente gratis para tener en nuestro poder y luego ya si si el futuro es bueno y a esta manera siguen siguen creciendo los ingresos que tengamos van a ir también multiplicándose de aquí tenemos páginas como free bitcoin que reclamamos bitcoin cada una hora páginas también tipo ptc como at btc y luego con tip y además tiene varias opciones de tarea de aquí realmente todas son bastante buenas pero las que yo en principio recomiendo mucho más por ejemplo son fire facet fire faucet free bitcoin con tip y al coins de criptomonedas game pero el resto también son bastante buenas porque podéis ver que podemos ganar etéreums drones lo que coins aparte del bitcoin al coins por ejemplo o con tip y tienen o fire faucet tienen múltiples monedas en las que vamos a ir sumando y poco a poco vamos a ver que esta moneda en la que queremos retirar son páginas que además de poder ganar únicamente nosotros viendo anuncios o en algunas de ellas haciendo tareas o incluso encuestas sin siempre dicho los referidos es una de las claves importantes para ganar dinero no os pongáis limitaciones nos pongáis el no puedo conseguir referidos es muy difícil porque con esto con cuando empecéis a obtener a un que otro referido vais a ver que las ganancias van a ir subiendo un poquito más y si vamos haciendo ese trabajo diario poco a poco poco a poco y poco a poco van a ir creciendo estas ganancias el siguiente tipo de negocio que vamos a mostrar son las encuestas las encuestas sé probablemente que en paraguay no tengáis muchas oportunidades es decir o bien porque no recibáis muchísimas o porque se expusen con mucha más facilidad es algo que me contáis me contan mucho a la gente de latinoamérica que es bastante complicado es en este asunto pero siempre digo lo mismo primero hay que tener una buena base si nosotros tenemos una buena base en estas opciones van a ser cada vez mejores que quiere decir con eso que con nosotros tenemos que crear un buen perfil y tenemos que pasar unas preguntas digamos de filtro al principio para determinar si somos aptos o no para esa encuesta en mi blog llenatusbolsillos.com aquí lo tenéis en la parte de ayuda tenemos dos artículos uno recibir más encuestas y el segundo 11 trucos y recomendaciones con encuestas que son los artículos basados en mi experiencia en los cuales yo os enseño trucos tips cómo rellenar el perfil que a mí personalmente me han ayudado además de que si echáis un vistazo a mi blog tenemos muchísimas pruebas de pago de páginas de encuestas en las cuales demuestro que además de pagar los consejos que yo doy te van a poder hacer ser cada vez mejor haciendo encuestas y si antes no podía hacer alguna y ahora puedes hacer una o dos o incluso tres incluso puede ser más pues en eso se basa en el poco a poco aprender las encuestas se gana bastante más dinero es decir las encuestas por pocos minutos que utilicéis por ejemplo 10-15 minutos de media que puede durar una encuesta vamos a ganar pues 50 céntimos un dólar dos y medio dos tres dependiendo del tipo de encuesta aquí tenemos páginas como puede ser y sense que es para mí la reina de los negocios online al menos a nivel de encuestas es la mejor de largo tenemos market agen muy buena para latinoamérica igual que green pantera estas dos green pantera y market agen son bastante buenas para latinoamérica y luego tenemos por ejemplo mobbrock de jeepane de gm panel que también las podemos utilizar claves nuestro perfil tener un buen perfil y luego las preguntas de filtro las preguntas trampa pues ver qué funciona ver qué no funciona y a través de ahí pues en las siguientes encuestas ir cambiando vuestras respuestas para ver si os ayuda a poder completar más de estas encuestas y sumar y lo que viene siendo sumar más dinero tenemos los rublos los rublos son moneda de rusia páginas muy muy recomendables mínimos de pago que pueden ir desde un rublo que se puede conseguir bastante fácil en alguna de estas páginas hasta que los pagos son instantáneos a través de paye pagos en los que tú ahora mismo los solicitas y en pocos segundos o instantáneamente lo tienes en tu cuenta de paye pagos las páginas de rublos son bastante buenas aquí tenemos cuatro páginas pero que usted seguirá ampliando la familia de negocios online donde ganar rublos tenemos x te hacer y tenemos millones por ejemplo que este hacer es una página en las cuales en la cual nosotros por utilizar nuestro navegador vamos a ir sumando por viendo anuncios banners sin hacer prácticamente nada millonair es una página donde hay minería en la nube ganamos dinero sin tener que tener la página abierta y sin tener que estar mirando desde nuestro propio ordenador y se gana bastante dinero si nosotros lo dejamos ahí y vamos va sumando va sumando va sumando y y es muy fácil de trabajar ser books y argon click son páginas en práctica principalmente donde ver anuncios que también podemos conseguir este rublos extra y lo dicho son muchísimas ventajas las que tienen las páginas de rublo que hemos dicho la ven siendo las pagos instantáneos y los mínimos de cobro que son bastante asequibles bueno vamos a seguir con el móvil nuestro móvil descargamos aplicaciones como pueden ser de encuestas de tareas de juegos y fue ante el club wow gas pirate o gas crack points son cuatro en cuatro aplicaciones que podemos utilizar de nuestro propio móvil y podemos trabajarlas para ganar ganar dinero luego tenemos páginas de jugar como pueden ser playfoot bet market glory o goalt aicom son por ejemplo aquí tenemos playfoot bet que es de apuestas market glory igual taicon son una especie como de vídeo juego dentro de una página en la cual vamos a ir evolucionando creciendo nuestra cuenta y eso nos va a hacer ganar dinero luego tenemos las páginas de tareas que las páginas de tareas básicamente tienen muros de ofertas donde esos muros tienen diferentes tipos de trabajos como pueden ser encuestas ver anuncios descargarse aplicaciones registrarse en páginas aquí aquí ya es variedad de tareas es decir un poquito de todo y seguimos con el cashback el cashback si nosotros compramos algo por internet o alguien que invitemos con nuestro link por ejemplo en verubi lo haga vamos a ganar una comisión esta comisión dependerá del dinero que se gaste y del porcentaje que nos pagan por ese cashback aquí lo recomendable es si nosotros hacemos compras o conocemos a gente que haga compras la invitamos y además desde verubi tienen una especie de descuentos los cuales estos descuentos se pueden beneficiar además pueden hacer ayudarnos a que esa persona se decida a comprar a través de verubi y a esa con esa compra nosotros recibamos esa comisión con lo cual es muy recomendable es otra forma diferente de ganar dinero así que si conoces a gente que compra a través de internet recomendarle verubi y ya veréis cómo si hace compras vais a recibir unas unas comisiones bastante buenas vamos con los rotadores de tráfico los rotadores no nos hacen ganar dinero aunque si podemos ganar dinero con ellos pero el principal uso es que podemos ganar referidos suscriptores seguidores para nuestras redes sociales es decir nosotros promocionamos a través de estos rotadores y es decir nosotros vemos anuncios de otros usuarios y esos otros usuarios verán muchos nuestros si nosotros publicitamos un buen negocio o hacemos una muy buena publicidad probablemente varios usuarios que han registrado en esta página y ya sean nuestros referidos una muy buena otra herramienta que nos ayuda a poder crecer un poquito más es decir poder conseguir referidos seguidores de una forma sencilla las cpa son negocios donde hay campañas y estas campañas y nosotros las promocionados y la gente pueden ser comprar en alguna tienda registrarse en ciertas páginas como pueden ser algunas de encuestas pues vamos a ganar una comisión que puede ser muy amplia puede ser una cantidad fija por ejemplo dos o tres euros por registrarse una página o un porcentaje de una cuenta o una suscripción de un servicio o a compra de un producto ya que tenemos por ejemplo de easy con crea online afiliación afilia para aplicaciones que si nosotros enviamos esa esa campaña a un público que sabemos que le puede interesar vamos a poder ganar unas comisiones bastante buenas seguimos con monederos y procesadores de pago que son los lugares donde nosotros recibimos el dinero lo guardamos o hacemos pagos tenemos paypal pioner si no gusta paypal o tenéis algún programa con paypal pioner es la alternativa más parecida a paypal tenemos payer payer que además de rublos tenemos también euros dólares incluso cripto monedas tango kart tarjeta regalo faucet pay cripto monedas un mejor cripto monedas hay bien si queréis hacer intercambio queréis recibir en vuestro banco y otro usuario quiere por ejemplo un payer puedes hacer el intercambio de una manera sencilla con páginas también de cripto monedas y acabamos en 6 en 6 es intercambio de cripto monedas podemos hacer trading y podemos hacer diferentes tareas con otras que también es incluso comprarlas o venderlas y bueno este ha sido el vídeo de las páginas para ganar dinero en paraguay espero que os haya servido y ayudado recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom para vídeos como este tutoriales guías pruebas de pago y suscribiros a este canal si queréis ver nuevo contenido y dar la campana si queréis estar notificados cuando se publiquen nuevos vídeos nos vamos viendo más vídeos vídeos como este adiós